Buen día para todos o buena tarde, depende de donde nos estén viendo. Agradecemos la invitación que nos hizo Talent Republic para esta edición en casa de Gamerland. Mi nombre es José Manuel Tena, soy gerente de Alianzas Estratégicas de YouTube México. Y bueno, pues como saben, y si no se los platico, YouTube es la plataforma de gaming más grande en el mundo. Es el lugar en donde más se consume este tipo de contenido. Tuvimos más de 50 mil millones de horas de gaming reproducidas en YouTube durante 2019. Hay versiones de la plataforma en más de 100 países, en 80 idiomas. Y bueno, pues nos interesa mucho el ecosistema de videojuegos. Y por esto, el día de hoy invitamos a cuatro de nuestros creadores de YouTube Gaming, muy queridos y seguidos en la región, para platicar pues un poquito de videojuegos, de streaming, cómo fueron sus inicios dentro de la plataforma. Nos estamos imaginando que estamos dentro de un living room y platicando pues entre amigos. Y la conversación seguramente así va a fluir. Entonces, bueno, pues empezamos con una breve introducción. Y quién mejor que ellos para presentarse y que nos cuenten de dónde son. Algún dato curioso que no sepamos de ellos y en qué juegos se especializan. Lina, si gustas empezamos contigo y bienvenida. Hola, bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Lina, pero realmente ese es mi nombre artístico, por así decirlo. Me llamo Evelyn. Estoy en YouTube desde 2014 y mi canal se centra más que nada en Minecraft y Roblox. Amo esa clase de juegos y como soy de Argentina y como dato curioso diría que soy una loca de los gatos. Amo los gatos. Perfecto. Ángel, continuamos contigo. Pues hola, muy buenos días aquí en mi caso. Espero que todo usted se encuentre muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Ángel. Yo estoy en YouTube, que es mi plataforma, digamos, principal. Me encuentran como Antrax. Soy creador de contenido en diferentes redes sociales. Me especializo, o por lo menos lo que más me gusta son los videojuegos, entretenimiento, gaming. Y como dato curioso, no se me ocurrió nada que comentar, pero decirles que, no sé, que soy muy tímido en persona, a diferencia de que, como pueden ver en los videos. Entonces, creo que eso es muy, muy curioso. Muy bien, Ángel. Bienvenido. Mayo, nos seguimos contigo. Hola, pues hola a todos. Yo soy Mayo. Mi plataforma principal es YouTube. Yo me dedico a hacer videos de Minecraft para público infantil. Y como dato curioso, pues me encanta mucho la pizza. Es como mi amor platónico. Qué bueno. Aquí no, Mayo. Kevin, seguimos contigo. Hola. Bueno, pues primero que nada, chicos, muchísimas gracias por invitarme. Realmente estoy súper contento. Sé que algunos seguramente no me pueden conocer, pero bueno, soy el más pequeño de todos los que están aquí. Definitivamente, igual tengo muchísimo menos tiempo que la mayoría de los creadores de aquí. Bueno, mi canal empezó principalmente con Salvar al Mundo. Luego ya lo tuve que cambiar a Bar Royale, es Fortnite. Pero, bueno, pues eso. Bueno, como dato curioso, pues a mí me gusta más la hamburguesa que la pizza. O sea, solamente lo dejo ahí. Muy bien. Ya salió el primer tema de discusión ahí. Guerra, guerra. O sea, en esta vida hay siempre dos tipos de personas. El que le gusta la pizza y el que le gusta la hamburguesa. El que le gusta la hamburguesa. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, chicos y chicas. Bienvenidos a todos. Estamos seguros que después de esta plática, la gente sabrá más de ustedes. Seguramente estarán inspirando a muchos y muchas gamers que quieren convertir su pasión en los videojuegos, en su estilo de vida y en su fuente de trabajo, además. Vamos con la primera pregunta, si están de acuerdo. Y me gustaría empezar contigo, Mayo, y que me cuenten un poquito todos en qué momento les pasó por la cabeza que esto del gaming se podía convertir en su estilo de vida y fuente de trabajo. Pues a mí, en mi caso, pues yo me acuerdo que yo inicie en YouTube haciendo tutoriales. O sea, nada que ver con lo que hago ahorita, ¿no? Pero yo recuerdo que hubo un tiempo en donde miraba ya a YouTubers que viajaban, que los invitaran a eventos. Yo ni en mi cabeza nunca imaginaba que les pagaban por hacer videos o algo, ¿no? Pero ya después que me fui metiendo más así como a las entrañas de YouTube, ya me fui dando cuenta de que efectivamente se ganaba dinero haciendo videos, ¿no? Y ya fue cuando dije, bueno, voy a intentarlo. Y lo intenté y pues fue cuando me di cuenta que ya estaba ganando un ingreso extra, ¿no? A lo que yo hacía realmente en mi vida. Y se convirtió en un estilo de vida cuando ya me comencé a dedicar al 100% de esto. Cuando ya me pagaba todas mis cositas, tú sabes, ¿no? La renta que esto y el otro. Ya me di cuenta que era mi fuente de trabajo y mi estilo de vida, pero fue todo muy rápido, ¿eh? Fue todo como que, no sé, de un abrir y cerrar de ojos y era como que, chin, ya este es ya mi trabajo, ¿sabes? Cuando antes era como un hobby realmente para mí. Y pues ahí fue cuando me di cuenta de esto, ¿no? De que era mi estilo de vida y mi fuente de trabajo. ¡Qué buena onda! En tu caso, Ángel, ¿cómo fue? ¿En qué momento te pasó por la cabeza? Pues, igual que creo que como todos al principio, no sé, no me esperaba que se pudiera de alguna forma vivir o trabajar de esto, obtener recursos. Yo realmente, te lo digo así, bueno, ahorita no, viendo a los ojos porque no te estoy viendo, pero te lo podría decir en persona. Yo realmente no sabía, no tenía idea de que se podía obtener ingresos tan solo en línea. O sea, ni siquiera solo en YouTube, sino en cualquier plataforma. Era como que yo veía internet como otro medio hace cinco años, ya que yo comencé. Todo fue muy, en un proceso muy lento. Yo siempre he medido, digamos, los ingresos por lo que ganaba mi mamá. O sea, yo siempre decía, ella gana tanto y con eso le alcanza para mantener a mi hermana y a mí y a la casa. Entonces, cuando empezaba, empezaba a ganar la mitad de eso, yo decía, oh, qué cool. O sea, es mi mamá con tanto esfuerzo, lo cual obviamente siempre le voy a agradecer. Yo siempre pensaba en eso. O sea, decía, ah, tengo la mitad. Entonces, pues, qué padre. O sea, para mí eso significa demasiado esfuerzo. Ya después cuando igualaba decía, wow, o sea, en serio estoy obteniendo los ingresos que igual mi mamá se está matando por conseguir. Porque ella siempre se ha esforzado mucho y de esa forma yo me di cuenta que realmente estaba obteniendo ingresos como para la vida real. Ya después, pues, una vez que entiendes que es un trabajo, que conoces a más personas que te igual encaminan. Porque pues uno no inicia en cualquier cosa, en cualquier ámbito sabiendo todo, vas aprendiendo. Este, pues, ya vas invirtiendo más. Ya te vas dando cuenta a manejarlo no solo como, como del punto de vista de creador, este, sino ya como negocio. Súper bien. Y en tu caso, Lina, ¿cómo fue? Que tus fans están a todo lo que dan en el chat, eh, by the way. En mi caso, yo entré a YouTube como plataforma, como consumidora, pero no consumía demasiado. Conocía tres canales y punto. Y ni siquiera estaba familiarizada con el término YouTuber. Para que te des una idea del poco conocimiento que tenía. Y alguien cercano a mí me dijo que me podía servir el juntar las dos cosas que me gustaban. Que era jugar con comunicar. Yo en ese momento estaba estudiando periodismo. Y que podía empezar a hacerlo en YouTube. Y yo dije, wow, como práctica profesional me sirve muchísimo. O sea, yo lo empecé como un hobby. Como para animarme a hablar frente a la cámara en un, o sea, en algo totalmente distinto. Como pensando en voy a ser periodista. Terminé siendo comunicadora de una manera no convencional en ese momento. Porque no estaba ni siquiera pensado tampoco, al menos en Argentina. El hacer comunicación en línea no era algo muy normal o común o visto, por así decirlo. Y empecé a usarlo como práctica profesional. Y en el momento en el que descubrí como que se estaba convirtiendo en un trabajo. Yo tenía otro trabajo además de esto. Perdón, mi gata pasando por atrás. Tenía otro trabajo en ese momento. Y me pasó más o menos lo que dice Antrax, ¿no? Como que fui comparando, en un momento llegué a ganar como la mitad de lo que ganaba en ese trabajo. Y dije, esto se puede convertir si me enfoco en esto en mi trabajo a tiempo completo. Entonces, ahí fue el momento de decisión, ¿no? En el que dije, bueno, ya está. Largo todo y me quedo con YouTube. Bueno, no largué todo. Primero conseguí el título de periodista. Y después dije, largo todo y dejé mi trabajo y empecé a trabajar. ¡Ay! Se nos fue. Ahí está. Te escuchamos, te escuchamos. No, esto que tardé aproximadamente más de un año en convertirlo en mi trabajo realmente. Pero al final logré hacerlo. ¡Qué increíble! Y en tu caso, Kevin, sé que seguías a muchos de los presentes en sus canales. ¿Tú cómo fue esta inspiración? ¿O en qué momento decidiste, me quiero dedicar a esto full time? No, pues definitivamente en mi caso, pues, fue súper, súper, súper rápido. Estamos hablando de que en una semana llegué a los 100,000 suscriptores. Todo esto gracias a Fortnite, porque pues todos sabemos que Fortnite tuvo un boom impresionante. Entonces, todo el mundo como que estaba haciendo videos de Bar Royale, Bar Royale, Bar Royale. Pero todo el mundo también ignoraba Salvar al Mundo. Y, o sea, nadie se acordaba que estaba Salvar al Mundo. Entonces, yo aproveché y empecé a hacer videos de Salvar al Mundo. Literalmente, lo pueden ver ahí en Social Play. En diciembre empecé como que a subir videos, pero era ya como que al final de diciembre. Y en junio, en enero, quiero decir, ya hice creo que 13 millones de visitas. Entonces, yo cuando vi que eran tantos ingresos, yo dije, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo es eso posible? A ver, sé que son 13 millones y luego al final de cuentas, pues, realmente como que los ingresos de YouTube, en mi caso, pues, eran más grandes los del código de creador de Fortnite. Pero sí me quedé con, yo en teoría se supone que iba a entrar a la universidad, pero pues empecé a hacer videos, a hacer videos, a la gente le gustó y a mí me gustaba. Y, de hecho, yo no sabía tampoco, bueno, yo sí sabía que se podía ganar en YouTube, pero yo no sabía cuánto podía, cuánto dinero podía generar. Porque yo me imaginaba que era muchísimo menos que cuando, cuando empecé a ver los, cuando empecé a ver los ingresos, ¿me explico? Entonces, estuve, creo que, tres días, dos días sin que me monetizaron el canal. Después me lo monetizaron y ya el siguiente mes empecé a ver muchísimo dinero. Y después, ya como en febrero, ya le dije a mi mamá, bueno, pues, capaz que no me conviene mucho entrar a la universidad porque si me está gustando esto, si a la gente le gusta, pues, bueno, igual y puedo seguir así. Pero, pues, en mi caso sí fue todo súper rápido. Igual también me pasó eso de comparar más o menos con el dinero que ganaban mis padres. Y fue así de ganar lo junto multiplicado por dos. Entonces, fue muy, muy, muy espontáneo en mi caso. O sea, pero bueno, todos conocemos el gran golpe que dio Fortnite y fue gracias a eso. Ok. Ya me imagino a sus padres cuando empezaron a ganar más que ellos. ¿Qué estás haciendo, niño o niña? ¿Qué te estás dedicando? No, en mi caso pensaron que estaban dedicándome a otra cosa. Oigan, y cuéntenos un poquito, recordemos estos primeros streamings que tuvieron. Ustedes fueron de los de, primero me voy a comprar una gran cámara, una gran computadora y voy a empezar mis streamings. O empezaron muy de, muy de bajo, muy de la cámara, este, muy del celular. ¿Cómo fueron estos inicios? Recordemos un poquito. Por ejemplo, Ángel, ¿cómo fueron tus inicios? Hablando justo de streamings o en general de videos. Sí, de streamings o en general, como quieras. Ok. O sea, en general, cuando inicié con los videos, era de, nada más, bueno, yo iba en preparatoria. Este, solo me prestaban, era como que muy estricto mi padrastro, este, solo me prestaban una hora al día a la computadora. Lo tenía muy medido y era para, este, para las clases. O sea, yo tenía una hora para hacer las tareas y ya lo que me sobraba, yo entraba rápido, este, descargaba programas de edición. Pero literalmente de que cuando terminaban me checaban de que no hubiera descargado cosas en su computadora. Entonces, imagínate, tenía una hora para hacer tareas, literalmente descargar los programas, hacer lo que pudiera de edición y volver a borrar todo. O sea, era algo estresante que aplaudo al día de hoy de mi persona. Pero, este, todo esto fue, empezó así. Ya después que empezaron a ver realmente que, tanto que me apasionaba como que empezaba a obtener ingresos de esto, me empezaron a apoyar, digamos, un poco más. Mi mamá siempre me ha apoyado, pero en ese momento ese fue el obstáculo. Este, después le pedí al celular a mi mamá, este, porque ella tenía una buena cámara del celular para grabarme. La pantalla, digamos que el celular lo grababa con emuladores, porque yo no tenía un celular para ni siquiera grabar la pantalla, ni siquiera podía hacer eso. Este, entonces así inicié mis videos. Después, mis primeros streamings, te contaría cómo fueron, pero es que ni siquiera pudieron suceder, porque realmente no contaba yo con el equipo. Este, o sea, fueron un fail. Eso es de que yo creo que todos hemos intentado al principio hacer streamings que no funcionaron, porque para empezar a hacer unos streamings es todo un rollo. O sea, luego, ahorita cada vez más los programas lo van haciendo más fáciles, pero todavía es difícil y antes era mucho más difícil. O sea, de checar la velocidad al internet, que tienes que investigar cuánto es lo de subida, lo de bajada, si es buen internet, que el pin, todo eso. O sea, realmente es un rollo. Este, entonces, mis primeros streams ni siquiera pudieron suceder. Mi primer recuerdo, recuerdo esto muy importante. Este, yo en la zona donde vivía, no había un buen internet de compañía. O sea, realmente no me podían instalar un buen internet para yo hacer streams. Entonces, por medio de YouTube, este, se contactó después una empresa conmigo que era de streamings. Este, una empresa que ya no, ya no está. Pero me ofrecían un trato así, pero de dos meses, un mes. O sea, ni siquiera era a largo plazo. Así de este, y puedo decir las cifras. O sea, me ofrecían, eran 10 mil pesos por hacer este, ¿cómo se llama? O sea, como 30 horas de streams. Este, para mí en ese momento y al día de hoy, opino que es una buena cantidad. Y dije, tengo que aprovecharla. O sea, literalmente renté un departamento así súper barato para estudiantes. Este, en una zona que sí había buen internet. Hice el contrato internet. Literalmente todo lo que hice, o sea, me pasé mis cosas para poder ganar esos 10 mil pesos. Este, o sea, ni siquiera es como que evitar a esa oferta. Este, recuerdo que el resultado, pues, fue bueno. O sea, siempre cuando se lucha por las cosas, siempre van a suceder bien si se buscan. Pero así fue mi caso al principio. Qué buena onda. Bien, dicen que se aprende mucho de los errores, ¿no, Ángel? Y pues eso, recomendarle a la audiencia que es intentarlo, 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 hasta que sale como tú lo quieres, ¿no? Y como lo soñaste. Y en tu caso, Mayo, ¿empezaste con un equipazo? O también empezaste con tu camarita y tu computadora que apenas medio jalaban. ¿Cómo fue? No, fíjate que en mi caso, este, yo iba haciendo Dios desde que voy en la, desde que iba a la secundaria, en tercer grado. Y me acuerdo que yo tenía una laptop así, tú sabes, este, no tenía buenos requerimientos, o sea, no tenía buenos, ¿cómo decirlo? ¿Sabes? Buena trajita gráfica. No era muy buena, pues era como para estudiantes la laptop, ¿no? Entonces yo hacía yo mi luchita por grabar Minecraft y me acuerdo que me iba así todo trabado y yo así lo grababa, ¿sabes? Así como que a mí me divierte hacer esto, a mí me gusta hacer esto, pues lo voy a intentar, ¿no? Y me acuerdo que todo trabado, pero yo era feliz, o sea, yo era feliz mirando que una persona mirara mi video o algo, ¿no? Y el micrófono, pues usaba el que traía la misma laptop, o sea, todo así, pues muy feo, ¿verdad? Pero pues tenía la intención y tenía la motivación de ser alguien en algún futuro, algún youtuber o algo así. Y este, y lo intenté y lo intenté y pues ya al final ya tuve para comprar una computadora más o menos bien, aún me iba medio trabado, pero pues ya era, ya me iba bien como para grabarlo, pues. Y así empecé también, este, también recuerdo que mis papás me súper limitaban, era como de que podía usar la computadora como unas dos horas, ¿sabes? O algo así, y era como que lo aprovechaba también al máximo para poder, no sé, grabar, editar, ¿sabes? Todo eso, y luego, aparte, cuando yo editaba y renderizaba los videos, cuando yo los guardaba en mi computadora, tardaba un montón, tardaba como seis horas. Entonces, imagínate qué, qué mentiras yo le echaba a mis papás para que me dejaran tener la computadora prendida, ¿sabes? Entonces sí fue un, un show así, y también me acuerdo de live stream, pues como dice Antrax, también lo mismo, era súper, así también no, no tenía buen internet, no tenía nada, pero pues, como te digo, ahí hacía el intento, y pues gracias a todo el esfuerzo y toda la dedicación que se le da a esto, pues ahorita ya, ya tengo al fin una buena computadora. Qué bueno, casi, casi que parecía que estabas minando bitcoins, Mayo. Sí, ándale, ahí todo, todo el trabajo, así. Oye, y Evelyn, por ejemplo, ¿qué tal, qué tal las colaboraciones entre distintos creadores? ¿Te ha tocado que hacen algún torneo interno o comparten audiencias? ¿O cómo ha sido en tu caso este tipo de colaboraciones o cosas chistosas entre comunidades, entre creadores de contenido? Bueno, a mí lo que me pasó fue que de a poquito me fui formando como mi propio grupo, por así decirlo, pero mi grupo es mi familia, mi grupo es mi esposo, mi hermano y mi cuñado. Y empezamos a grabar los cuatro y de repente empezamos a grabar y a grabar y a grabar, la pasamos bien grabando y además es cómodo porque siempre es como un, bueno, es alguien que tenés a mano, por así decirlo, ya que estamos en contacto todos los días. Entonces, mi grupo de colaboración fuerte, por así decirlo, son ellos, sobre todo mi esposo, porque lo tengo literalmente al lado todo el tiempo, o sea, su escritorio está acá al lado. Entonces, grabamos juntos todo el tiempo y también sí me di cuenta que las colaboraciones sirven muchísimo entre comunidades y también para ayudar a alguien que querés que crezca si tenés cierta audiencia base. Y después también, bueno, una persona con la que colaboro mucho es con Lenei, que es una amiga mía, que la verdad es un amor, la amo, la amo. Y es muy chistoso el grabar con ella, sobre todo porque, bueno, tenemos diferencias de horario, o sea, unas nueve horas de diferencia, para que te des una idea, cuando ella está desanimando, yo ya estoy cenando. E igualmente siempre encontramos la forma de grabar, entonces siempre salen cosas chistosas, ¿no? De decir, bueno, nos ponemos a hablar antes, no sé. Y además a la comunidad creo que le gusta mucho el hecho de ver colaborar a dos personas, sobre todo cuando colaboran las primeras veces. Después ya es como que uno se va acostumbrando a la idea de, bueno, de que ya colabora con estas personas, son amigos y se llevan bien. Pero siempre me encanta ver la reacción de la gente cuando colaboras por primera vez con una persona y todos los comentarios de, wow, no puedo creer que estas dos personas están juntas. O sea, a mí me fascina eso. Sí, fíjate que lo vivimos. Hicimos un torneo de YouTube Gaming en donde tuvimos a ocho creadores participantes. El Mayo y Ángel fueron dos de ellos. Y nos gustó mucho esta convivencia entre comunidades porque había comunidades que no conocían al otro creador. Pero cuando jugaban el uno contra el otro, pues se hizo la verdad es que una convivencia bastante padre. Y yo sé que Ángel, tú colaboras mucho con Escabeche. Cuéntanos un poquito qué has hecho con ellos. Sí, pues así como igual Lina tiene su team en, digamos, en su casa o muy cercano, igual yo tengo como el mío, que es el Team Trax. De hecho, igual abrimos apenas un canal en el que subimos más variedad y más enfocado a gaming. Pero tengo ese team. Ahí en fuera hay otro team, pero como de teams que acabamos de crear o estamos en eso, que justo es con Escabeches porque YouTube lo que te permite mucho es conocer a tus creadores. Y yo creo que las mejores colaboraciones que yo he hecho han sido indirectas. O sea, no han sido realmente las de, oye, tú y yo vamos a grabar, sino de que en otros eventos conozco a otros creadores. Porque cuando tú subes un video con alguien, ya lo conoces, ya te diste amigo. Entonces ya es algo más personal. Pero cuando tú en otro evento conoces a otros creadores de forma indirecta, de alguna forma no los conoces. Es más como fan realmente conocer a otros YouTubers. Y eso es muy bonito. Por ejemplo, creo que nunca he subido un video con Lina, pero yo la conocí en un evento y fue súper, súper lindo conocer a otros creadores ahí. También el mayo, creo que nunca hemos subido un video, pero igual lo conocí en un evento de YouTube que fue en Estados Unidos. Y nos las pasamos súper bien. O sea, nos estábamos ahí riendo de unos franceses. O sea, no por mal plan, sino por cómo hablaban y todo esto. Pero todas estas experiencias que vas haciendo. Y gracias a que los eventos de YouTube, a todos los torneos que hacen los mismos creadores, vas conociendo a estas personas. Skabeche es uno de ellos. Esto los conocí en unos premios. Cuando entré, digamos, a la network en la que ellos estaban. Este, y pues igual empezó la relación, este, de hola, ¿cómo estás? ¿Tú qué haces? Este, ya tiene esos tres años. Y poco a poco hemos construido una relación que yo los considero a mis hermanos ya, que nunca pensé tener esa relación con alguien que conociera por redes sociales. Este, entonces eso es súper bonito. Y igual lo que mencionas del torneo de YouTube Gaming, este, lo mismo. O sea, ya que conocía al mayo, este, conoceron el torneo. También Dead, que por ahí lo vi molestando en el chat. Este, también, este, yo no tenía el gusto de haber, de haber jugado con él. Entonces, este, todo esto es súper bonito. Estos torneos y conocer más, más creadores. Qué buena onda. Ojalá que esto sea el inicio de, de hacer colaboraciones también entre ustedes. Como dijiste, Ángel, una colaboración con Lina o con el Mayo o Kevin también con algunos de ustedes. Y me gustaría hacerles esta pregunta de el debate eterno que yo he visto de repente entre creadores. A mí me gusta más el live stream. A mí me gusta más el VOD. ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Consideran que depende el juego que vas a jugar? ¿Depende la audiencia que tengas? ¿O qué prefieren en este caso? Por ejemplo, tú, Kevin, ¿qué prefieres? ¿VOD, live streams y por qué? Bueno, pues yo, principalmente, sí te hace una gran ayuda empezar a hacer directos y luego de esos directos sacar videos. Pero es verdad que en mi caso, pues, hay algunos videos que no los puedo hacer así. O sea, los tengo que grabar aparte. Aparte de que, no sé, yo como por ahí siento que en live stream cometo muchísimos errores. Que luego en video los puedo como mejorar o que me sale mal una parte, entonces la tengo que repetir. Y prefiero repetirla las veces que sean necesarias para que me salga bien. Entonces, en mi caso, definitivamente prefiero los videos. Pero realmente viéndolo desde ya un punto en el que tienes tanta gente y tienes que sacar muchísimo contenido, si veo bastante, si veo mejor hacer eso. De los videos sacas, de los streams sacas un video. Ok. Y en tu caso, Mayo, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué te gusta más? Yo en mi caso, yo prefiero mil veces VOD, pero mil veces. Yo me dediqué un tiempo a hacer live streams. Y la verdad es que para mí en mi caso es muy cansado el estar mucho tiempo, tres horas, cuatro horas. De verdad, me cansa mucho. Y un video no, o sea, un video a lo mejor te tardas máximo una hora y puede haber cortes. Cosa que en los directos, pues no hay tantos cortes, ¿sabes? Pero de alguna manera si se presenta a hacer algún live, pues lo hago, ¿no? Pero no es como que tan a menudo, ¿sabes? No es como que diario o algo así. Porque la verdad sí, no sé, como que, no sé que tengo. Yo de verdad a veces que yo veo streamers que se la pasan horas y horas y digo, guau, qué bien o cómo le hacen para estar 8 horas ahí, no sé, jugando algo, ¿no? Yo de verdad sí, yo no, si acaso te aguanto unas 2 horas y ya es como que, ¿sabes? Ya me da hambre, ya me da algo, me da como ansiedad o algo. Necesitas tus breaks. Sí, exactamente. Entonces sí mejor prefiero VOD mil veces. Pero pues hay gente pues que no, obviamente que le gusta más el live stream, ¿no? ¿Ustedes cómo ven, Lina y Ángel, por cuál se inclinan más? En tu caso, Lina. A ver, a mí me gustan ambas cosas. Creo que cada una tiene un punto positivo. Amo todo lo que tiene que ver con videos en sí por el hecho de que podés tener más control de decir, bueno, este es mi objetivo, voy a hacerlo y si no me sale, lo intento las veces, como decían, las veces que tengo que intentarlo para que me salgan. Creo que, al menos yo diferencio mucho que hay algún contenido que pueda hacer en live stream y otro que no. Porque necesita justamente esta preparación detrás. Pero a mí me encanta hacer live stream. Me encanta porque tenés a la persona del otro lado justamente, bueno, yo soy de esas locas que se pasan horas y horas en streaming, creo que mi media es de 5 horas. O sea, cuando me siento digo, ya está, no me levanto hasta que me tenga que ir a dormir. Porque generalmente es, termino tarde. Entonces, es como que me gusta porque tenés a la otra persona enfrente y te está hablando y podés interactuar con la gente, saber lo que piensan en el momento. No tenés que esperar a subir el video y ver los comentarios. Ya estás viendo cómo la gente reacciona en el momento. Entonces, también si se dan situaciones muy chistosas, o sea, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que interactuando con la gente de repente pasa algo que es muy chistoso y te empezás a reír y la pasás muy bien, que tal vez en un video no pasa porque sos vos con la computadora. No hay nadie del otro lado dándote una reciprocidad en el momento. Entonces, a mí me gustan las dos cosas, pero siento que cada uno tiene su punto, ¿no? Por el cual creo que es mejor. El live stream, eso, la posibilidad de conectar con la audiencia, los videos, el hecho de poder tener el control de todo y poder rehacer todo lo que tengas que rehacer si te sale algo mal en el momento. En un live stream, si te salió algo mal y bueno, se sigue. Es como, bueno, ya está, salió mal, a intentar de nuevo. Y si tengo hambre, bueno, agarro y como, no pasa nada. La gente en mi live stream me ve como otra cosa. Oye, aquí en el chat te están contando mucho. Contales cuando hiciste el stream de 12 horas seguidas. Ah, sí, hace poco hice uno. Me pongo una idea por, no me acuerdo ni por qué había dicho eso. No sé si era porque habíamos llegado a 6 millones, creo, y dije, vamos a hacer un live stream de 12 horas para aprovechar y que es algo grande. Fue hace pocos meses y no me acuerdo ya, mi memoria es horrible. Y dije, vamos a festejar con un live stream de 12 horas. Qué buena idea, me senté y hasta las 6 horas, 7, aguanté re bien. A partir de la séptima ya estaba jugando así como, por favor, cuánto falta, cuánto falta. Igualmente al final fue divertido y creo que es algo anecdótico y que es como, me gustaría hacerlo de nuevo, no en un futuro cercano, pero sí tal vez hacerlo de nuevo, porque son cosas que, eso, en 12 horas pasan muchas cosas. Menos tener actividad física, no en live stream, pero por lo demás hubo muchas cosas en el medio. Bueno, ya después te desquitas con la actividad física. Y Ángel, en tu caso sé que intentaste uno de 24 horas, ¿cómo estuvo este? Sí, lo intenté y se logró, pero con apoyo, porque sí me dormí, hice trampa y me dormí mis 2, 3 horas, en lo que me cubría mis amigos. Es la ventaja de tener un team aquí físicamente. Pero tomando la pregunta, yo creo que de opinión igual que Lina, cada, tanto los live streams tienen su encanto como los videos. Yo personalmente soy más de videos, creo que es por la edición y porque en un video pudiste haber grabado 2, 3 horas, 4 horas y resumes lo más, lo más divertido, lo más importante, cuando te viste más pro y menos manco, yo qué sé. Resumes todo esto y le puedes meter todo tu personaje. Si necesitas utilería, que yo muchas veces he ocupado eso, pues entonces haces un corte, vas por esa cosa y en el video se resume y ven lo mejor. Pero sin duda en un live stream es cuando realmente puedes interactuar, saludar. Yo a veces en los videos no saludo porque si me pongo a saludar, pues me puede llevar tan solo un minuto de un video que subas de 13 minutos. Si te pones un minuto a saludar, pues a la gente no le va a interesar tanto porque en un minuto no te da mucho tiempo de saludar personas. Pero en un live stream, si en un directo de una hora te pones a saludar unos 5 minutos, 6 minutos, al contrario, a la gente le gusta, a mí me gusta saludar a todos los que más puedo. Entonces, claro, cada uno tiene su magia, pero sí, mi respeto es para los que están horas y horas haciendo streaming porque sí es muy cansado, muy, muy cansado. Sí, me imagino. Oigan, y díganme una cosa, ¿cómo han aprovechado la monetización alternativa que brinda una plataforma como YouTube? Algunos de los productos que tenemos son, pues, membresías, super chat, super stickers. ¿Cómo han visto el apoyo aquí de su audiencia? Sé que Lina tienes la parte activa de miembros dentro de tu canal. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué obtiene un miembro versus un suscriptor normal, por ejemplo? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, los miembros tienen, o sea, yo tengo cuatro categorías de membresías. Un suscriptor normal tiene acceso a todo el contenido que publico diariamente, que son dos videos diarios, tiene acceso a todos mis posteos de comunidad, mis historias y todo. Respecto, eso es un suscriptor. Un miembro tiene el mismo contenido más un plus que tiene justamente por estar afiliándose a mi canal, por decirlo de alguna manera, por unirse a mi canal durante el tiempo que considere. En las cuatro categorías, bueno, van de menor a mayor, en la última es la que más tiene, que tienen servidor de Discord, juegan conmigo a los juegos que juego en el canal, muchas veces aparecen en mis videos. Si bien no los nombro en el video, sí, ellos pueden estar ahí jugando conmigo y aparecen en el video. También, además de eso, muchas veces les hago live streams privados, les comparto contenido exclusivo, como fotos, videos y cosas así. Y la verdad es que encontré una respuesta bastante buena. O sea, la gente, obviamente eso es algo opcional, pero la gente que decía hacerlo, al menos me comentaban que les gustaba tener esa cosa, ¿no? De tener eso de que es como, bueno, tengo algo más, digamos, que lo que tiene el resto. Y, bueno, y les gusta. Entonces, me parece que es una herramienta súper útil. Me parece que es súper útil porque la gente ya la recibe bien y para uno como creador es algo también bastante importante. Claro. Yo recuerdo, Mayo, también en el torneo de YouTube, los super chat y super stickers, cuando de repente hacías los lives, eran una locura. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo te ha ido con esta funcionalidad? Yo fíjate que lo del super chat, eso sí lo tengo activado, pero lo de las membresías todavía no lo tengo activado y es por lo mismo, ¿no? Porque se tiene que planear qué es lo que le vas a ofrecer al que va a pagar la membresía en tu canal. Tienes que pensar en qué cosas puedes, pues, obviamente, como engancharlos, ¿no? De que les convenga pagar por estar suscritos a tu canal, ¿no? Pero en este caso, en el super chat, pues, sí, sí estaba muy emocionado porque no me esperaba esa respuesta de los suscriptores. Estaba como que bien emocionado, estaba como diciendo, wow, ¿no? Cómo hay esa interacción. Yo me acuerdo cuando recién pusieron la opción de esta en YouTube, la gente casi no la solía usar hasta ya después. Dije, no sé, está muy bonito cómo aparece en el chat arriba cuando donan, cuando se suscriben, ¿sabes? Ahí en el chat en donde escriben. No sé, se ve muy bien. Y aparte hay como un orden porque mismo YouTube te da como un panel donde puedes leer quién te dona, quién te suscribe, ¿sabes? Sin que tengas que estar apurado antes de que se desaparezca el nombre o algo, ¿sabes? Sí, de repente he visto que les piden felicitaciones, saludos a ciertas personas. Ah, exactamente. En tu caso, Kevin, ¿lo has experimentado también? ¿Súper chat o súper sticker? En mi caso yo no suelo hacer muchos directos en YouTube, pero bueno, sí, las veces que he estado ahí, yo ya las tengo activadas. Y bueno, en mi caso realmente las uso más como para cuando ya veo que se están, hay mucho spam o hay muchísimo texto. Y no se puede leer el chat, pues no sea una pregunta. Las veces que hemos hecho eventos de Fortnite o cosas así que han salido los carros en Fortnite que suelo hacer como que directos de cosas súper especiales, pues sí como que lo uso más como para leer un poco más el chat porque creo que es un buen filtro y me parece increíble esa opción que hay de que únicamente los miembros del canal como que para poder leerlos. Es verdad que en mi caso también tengo ciertas ventajas que les doy a las personas, pero me gusta interactuar con la mayoría de las personas y realmente como que no priorizo eso. Pero es una monetización alternativa y que realmente ayuda. Para algunas personas realmente es muchísimo, el 20% de lo que ganas. En mi caso es bastante poco porque no hago tantos directos en YouTube, pero sí, sí ayuda. Sí, y en tu caso, Ángel, de repente sé que hay que activar la funcionalidad de modo lento en el chat porque no te da tiempo de leer los mensajes de la gente que te va posteando. Sí, la verdad hay que ir poniéndole pausa para leer los mensajes y por lo mismo igual ayuda el superchat porque eso ya es en otra sección y ahí puedes, digamos que tienes más tiempo para mandar algún saludo y eso. Y siento que claramente es una funcionalidad que necesitaba YouTube y que ha ayudado mucho. Yo ahorita justo estoy por probar lo de las membresías. Lo activé, de hecho, apenas anoche en el canal de TeamTracks, este nuevo que hicimos. Y vamos a probarlo. Ya pusimos ahí, nos sentamos, vimos qué íbamos a ofrecer y creo que son cosas muy divertidas. En el tercer nivel de membresía ofrecemos jugar los fines de semana con los que estén en el nivel 3. Entonces siento que es algo muy padre que tanto es una forma de agradecer la ayuda que nos dan a los creadores económicamente que a final de cuentas es para nuestros proyectos y para, en mi caso, para contenido para YouTube. Y también es una forma de la audiencia, pues, disfrutar el que podamos jugar, el que podamos enviar cosas únicas a esas personas. Y eso. Oye, Ángel, ya que estamos contigo, sabemos que abriste un canal de música también y que está cerca de llegar al millón de suscriptores. Entonces, cuéntanos más ahí, mezclas, cantas, ¿qué haces en este canal? Sí, pues, yo soy de la ideología que hay que hacer de todo en esta vida, lo que más te guste. Y te pueden gustar, pues, mil cosas. O sea, yo no, a mí no me sorprendería que, no sé, que un policía de la nada se volviera cura o hasta viceversa, ¿no? Este, es un ejemplo. Pero a lo que voy es que yo creo que todas las personas a veces tienen metas que pueden verse muy diferentes, pero que a final de cuentas, si a ti te gustan, adelante hay que hacerlos. Así que creo que ahorita hemos visto jugadores de fútbol como el Kun Agüero, que se ha vuelto streamer y youtuber y todo esto, cantantes que lo mismo, se han vuelto gaming. Y a veces mucho critican cuando es al revés, de gaming a cantante. Pero yo creo que eso igual es la minoría. Yo creo que se está cambiando esa mentalidad de que cada persona puede hacer lo que guste, lo que quiera. Yo, en mi caso, así fue, incursionar en la música. De hecho, todas estas semanas han sido un buen de sesiones de composición y eso, porque sigo con el proyecto y es súper divertido. Y agradezco a todas las personas que están ahí apoyándome, no importa el proyecto que sea. Y lo más bonito es cuando ganas nuevas personas por ese nuevo proyecto. No que me sigan por los videos de gaming, sino que realmente me sigan por la música. Yo creo que es lo más, más, más cool. Claro. Creo que Lina va a estar muy de acuerdo contigo. Porque también sabemos que es autora de libro, de una saga que se llama Una familia anormal. Entonces, ¿de dónde surge este gusto por escribir, Lina? ¿Y las historias están relacionadas en alguna forma con el gaming o es completamente aparte? Bueno, realmente todo lo que tiene que ver, yo pienso igual que Andrax en el tema de que hay que explorarlo todo. O sea, a mí me dijeron de hacer obras de teatro y dije, voy. Me dijeron, ¿y por qué no haces una canción? Dije, voy también. Y también, justamente, hace un tiempo se me acercó, hace dos años aproximadamente, un editorial y me ofreció a hacer un libro. Yo ya, de por sí, siempre amé escribir. También era parte de mi entrenamiento como periodista, aunque lo hacía desde otro punto, porque no es lo mismo escribir, obviamente, un libro infantil tal vez que una crónica policial. Pero me llamó mucho la atención la propuesta y me pareció un desafío bastante interesante por el hecho de que yo siempre había escrito cosas que no tenían nada que ver con el género infantil. Y decidí que lo que quería mostrar en mis historias era básicamente la esencia de lo que transmito en los videos. Entonces, se llama Una Familia Normal porque justamente es con los mismos personajes que aparecen en el team anormal, que es como, digamos, mi team. Y está la abuela Rita, que es un personaje también del canal, mi hermana, Dani. O sea, estamos todos mi pato, que es este pato de peluche que está acá atrás, aunque realmente en el libro tiene vida. Y lo que hice fue transformar, o sea, hacer que esa esencia se trasladara al libro. The Gaming tiene guiños. Bueno, no es algo que tenga que ver en sí con gaming, sino más con mis aventuras, digamos así, por así decirlo, la aventura de la familia. Y en cada libro pasan cosas distintas respecto a distintas aventuras y obstáculos que tenemos que poder sobrellevar. Pero sí que hay bastantes guiños a los juegos que juego. O sea, en el primer libro en un momento metí un parkour haciendo referencia a Minecraft. Hay muchas cosas de ese estilo que son como guiños que meto como para que se recuerde. Sí, más allá de todo, sigue siendo una especie de está todo en un universo en el que jugamos todo. O sea, sigue siendo un gran juego, por así decirlo. Ok. ¿Y cuántos libros son de la saga? Por ahora van tres. Próximamente va a ser el cuarto. Y además de eso, o sea, también Dani, está escribiendo, Dani, mi esposo, está escribiendo su saga, que se llama Un vecino anormal. Que realmente lo que está siendo muy raro que estamos haciendo con la editorial y que me parece que es buenísimo, es que de una historia que es una familia anormal se están desprendiendo otros libros que abarcan el mismo universo y continúan la misma historia. Es como una gran historia compuesta por varios autores. Entonces Dani, por ejemplo, escribió su libro Un vecino anormal que transcurre en el mismo universo y hay cosas que pasan en el de él que determinan el mío. Y mi hermana va a escribir un libro en el que también las cosas que ella haga van a modificar también mi historia. Entonces es como que estamos creando entre todos los mismos personajes de esta familia, estamos creando un superuniverso que todo lo que pasa en cada libro modifica el curso de los demás. ¡Guau! ¡Qué increíble! Se escucha súper interesante. ¡Qué buena onda! Y oigan, algo que nos preguntan también es, de repente los vemos en todos lados. ¿Cómo organizan su tiempo de trabajo? ¿Cómo hacen el tema del guión, producir, editar? Al principio probablemente estaban ustedes solos, ahorita algunos tendrán un equipo. ¿Qué es lo que fueron aprendiendo con el tiempo? ¿Algunas prácticas que quieran compartir con la audiencia? Por ejemplo, Mayo. Pues algunos consejos que yo les doy a la audiencia es que siempre como que, bueno, en mi caso, no sé si quieran tomarlo como un consejo, porque fue en mi caso, pero en mi caso yo siempre trataba de encontrar primero como que mi idea de qué era lo que quería hacer, ¿sabes? Y después de la idea me pasaba por la miniatura, qué era lo que tengo que hacer de miniatura para poder llamar la atención a la gente que entraba a mi video. Y ya después ya grababa ya el video, así para cuando lo subiera ya el video ya tuviera la idea ya estructurada, ¿no? Y así lo llevo trabajando desde que empecé y hasta ahorita me ha resultado efectivo. Pero ahorita, pues, tanto la edición y todo eso, pues yo ya tengo un equipo que me hace todo eso, las miniaturas, edición de video. Obviamente la edición de video está basada a lo que yo hacía antes, ¿sabes? A cuando yo editaba. Entonces, pues, ese es mi consejo que yo les doy. Y también para organizar mis tiempos, ahorita actualmente, pues, para salir de vacaciones, por ejemplo, sí tengo que dejar mucho trabajo adelantado, ¿sabes? O sea, a veces que me cuesta a mí, por ejemplo, el encontrar una idea para grabar un video, a veces que me cuesta días para encontrar algo para grabar. Entonces, imagínate, dejar trabajo adelantado es mucho, 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 mucho trabajo, ¿sabes? Pero, pues, al final ya se da y yo creo que se recompensa con el apoyo que te da la gente, sobre todo también, pues, en las vacaciones que tomas, ¿no? Cuando te vas. Y ya yo creo que ese es mi consejo que yo le doy en mi caso. Muy necesarios estos breaks. Y en tu caso, Kevin, sé que estás a punto de hacer una mudanza y también estás pensando en dejar unos videos adelantados. ¿Cómo te organizas para que siempre haya contenido dentro de tu canal? Sí, pues, bueno, pues, yo desde que empecé, yo siempre intenté como que subir contenido muy, muy, muy constante a la plataforma. O sea, yo creo que jamás he subido cuatro videos en una semana a YouTube. Bueno, pero no fue hasta cuando llegué más o menos como a los 400 mil suscriptores, donde me junté con varias personas y creamos una agencia de marketing digital. Y, bueno, pues, ya aprovechando que teníamos ya gente contratada, pues, algunas personas como que les di como que me ayudaran a la edición de los videos. Entonces, gracias a esas personas, pues, ya definitivamente fue un cambio de 360 grados porque de pasar a hacerlo absolutamente yo todo, pues, me sobraba muchísimo tiempo porque estábamos hablando que la edición, yo creo que sí me aventaban más o menos unas 8 horas o a veces hasta 12 horas nada más en un video. Y luego subirlo que, bueno, pues, yo aplicaba la de lo subo y me voy a dormir y luego cuando regreso ya está subido el video. Pero bueno, eso sí, definitivamente creo que si vas a ser creador de contenido y ya ves que te está yendo un poco mejor, creo que es buena idea tener como tu equipo para que te ayude, sobre todo para editar los videos porque es muchísimo trabajo y hay personas que lo van a hacer mejor que tú porque tienen más tiempo, puedes crear más contenido, puedes subir más contenido y sobre todo de que al inicio es difícil porque sí les tienes que estar diciendo como que, bueno, es que a mí me gustan así los videos, es que así no, el tiempo de conocerte. Pero bueno, afortunadamente con la persona que tenemos en carrera en la agencia que medite los videos, pues realmente ya nos conocemos perfectamente. Es verdad que si hay alguno que otro video que le digo, no, pues, creo que está subiendo mucho la música, subele más a mi audio y eso. Es difícil, a veces da miedo, pero bueno, son videos que tienes que invertir. O sea, ponle tú de 15 videos, ya el número 16 ya le va a quedar mejor a tu editor. Claro, prueba y error, prueba y error. Y en tu caso, Ángel, ¿cómo ha sido todo este proceso de guionar, producir, editar? Tienes un equipo muy grande, no es tan grande como nos lo imaginamos. Cuéntanos un poquito. A ver, todo ha sido obviamente un proceso y eso. La mayoría de los videos que tengo, igual ahorita ya se está igualando, pero mucho tiempo fue la mayoría, eran editados por mí. Hasta el año pasado, febrero o marzo, ya contraté a un editor que me apoyaba en eso porque sí ya se hacía mucho y justo tiene que ver con las fechas de cuando decido empezar con el proyecto musical, entonces ya eran demasiadas cosas que hacer que ya no podías invertirle tanto tiempo en la edición porque editar un video a veces de 12, 13 minutos puede llevar, depende de la edición que le metas, pero 3, 4, 5, 6 horas. Entonces, obviamente es un desgaste impresionante. O sea, mis respetos para todos los diseñadores gráficos, los editores, porque es un trabajazo, es algo muy divertido, pienso yo. A mí me entretiene mucho editar porque creo que la edición a veces es un 50% del video. O sea, 50% del contenido, 50% de la edición en muchos casos. Y eso tiene su magia, el ponerle tu toque a los videos. De ahí en fuera, en forma de organización, no puedo dar muchas recomendaciones porque yo soy malísimo organizándome, o sea, simplemente no aprendo. Así de que tenemos, no sé, esta llamada programada y ya sabe, ahorita ya cuento con Erika que es mi manager y me apoya muchísimo, que ya sabe que no sé, me tiene que recordar 10 veces porque si no sé, se me olvida. O sea, y no es como que tenga miles de cosas por hacer. A veces sí y a veces no, o sea, como hoy que se me pudo haber olvidado perfectamente, pero no por mala onda, no por nada, sino porque simplemente tengo mala memoria. Este, no, no soy como organizado. Como que mucho de como soy yo es que no me ha afectado mucho YouTube en mi día a día. La verdad siento que soy una persona común y corriente, normal, este, que tiene sus cosas que hacer en la casa, afuera, este, con sus amigos. Este, y por lo mismo como que a veces se me olvida, no es que no le presta atención a las cosas. Por ahí en fuera sí hay un, hay un equipo detrás de los proyectos, este, grandes. La, la empresa que a mí me ayuda se llama Geyser. Está ubicada ahí en Ciudad de México. Es una empresa que ya tiene mucha experiencia porque realmente, este, y esto es como recomendación para los que va iniciando. Siempre llegan luego, luego mil networks, este, mil personas que te quieren apoyar, pero a veces realmente lo único que quieren es, este, una parte de tus ingresos, sea pequeña o sea grande o, o a veces te buscan siendo pequeño para que si pegas, ellos se puedan llevar la, la mayoría. O sea, hay muchas personas muy vivas, por así decirlo. Este, pero yo tuve mucha suerte a encontrar a Geyser porque son personas que ya saben lo, lo que hacen y lo hacen de corazón. Yo creo que es lo que hay que buscar en las personas que se sumen a tus proyectos, que lo hagan realmente para sumar a, a la persona. Y eso, he tenido mucha suerte las cosas que encuentro tanto en editores como en, en los miembros de mi team, todo, todo esto, este, se me ha prestado mucho y siempre le voy a agradecer a, a Dios todo eso. Muy bien. Un saludo a Erika que seguramente nos está viendo. Y en su caso, Lina, se ve que, se ve que eres, como dicen allá, re prolija, que eres muy ordenada con tus cosas y tus videos. Dios, cuéntanos un poquito cómo, cómo es esta parte de, de, de guionar, de decir, esta, esta idea se me ocurrió, vamos a llevarla a cabo. Y qué consejo le puedes dar a, a la, a la gente que está empezando. Yo creo que, en primer lugar, soy organizada solo en eso. Solo en los videos soy organizada, en el resto de mi vida soy un desastre. Lo que hago es siempre tener todo anotado, porque yo también soy una persona que se olvida todo. Entonces, yo tengo, de hecho, lo tengo acá, mi cuaderno con ideas que, cada cosa que se me ocurre, la anoto. O sea, da igual que sea, en mi cuaderno tengo todas las ideas que se me ocurrieron por un año y medio, en este cuaderno aproximadamente, porque está todo roto. Entonces, lo que hago es organizarme así, hacer la idea de la edición. Ya no me encargo yo, justamente por el mismo motivo de que creo que delegar es algo, creo que es algo bueno y que te ayuda a crecer. Llega un punto en el que sabés que hay otras personas que lo pueden hacer mejor, porque saben exactamente qué es lo que necesitas. Entonces, empecé a delegar el tema de la edición. Yo me ocupo de grabar y después sí de diseñar las miniaturas y todo eso, porque a mí me gusta dibujar, entonces lo hago. Aunque también tengo una persona que me ayuda con eso para los días en los que estoy, como digamos, demasiado apurada o cansada o lo que sea. Como consejo, a ver, hay algo que a mí me hubiese gustado que me dijeran y que nunca me lo dijeron, y es que probablemente te frustres mucho si querés empezar en YouTube, en muchos casos. Puedes llevar a frustración por miles de casos, de cosas. El hecho de justamente ser tu propio jefe, entre comillas, hace que muchas veces seas un desorden o que siempre va a haber algo tal vez que no te cuadre. Sí, que no cuadre, entonces que vaya a ser que te frustres. Te vas a frustrar, está bien. O sea, lo único que no tenés que hacer es dejar de intentarlo por eso. Porque hay mucha gente que se frustra y abandona y realmente es algo que podría tal vez convertirse en una herramienta de trabajo o al menos podrían triunfar en su área y que no lo intentan porque a la primera frustración abandonan. Y es como, sí, te vas a frustrar, está bien. Siempre hay formas de superarlo, pero no dejes de intentarlo porque si no, si lo dejas de intentar no sabes qué es lo que puede pasar después. Pero si lo intentas y seguís, puedes terminar ganando muchísimo. Claro. Qué lindo, qué lindo, Lina. Y ya para terminar, chicos y chicas, muchas gracias. Y apoyando un poquito lo que dijo Lina, ese consejo que a ti no te dieron pero que te hubiera gustado escuchar, ya para terminar, y que la audiencia se lo lleve después de esta gran plática que tuvimos. Entonces, ¿cuál fue ese consejo que a ti no te dieron pero que te hubiera gustado escuchar? En tu caso, Kevin. En mi caso, pues dale para adelante, que no te bajones cuando los números empiecen a bajar porque siempre va a pasar eso, siempre los números van a ir para abajo, luego suben y luego puedes ganar en un mes, nada más, no sé, pones 100 dólares y al otro 1000, por poner un ejemplo. Pero pues eso, sigue constante y no te desanimes, sobre todo la constancia, que creo que es súper importante aquí en YouTube. Perfecto. ¿En tu caso, Mayo? Pues en mi caso yo creo que hubiera sido como que, pues que nunca me rinda tan bien y que siempre luches por tus objetivos, hay que tenerlos como que muy en claro y que sobre todo que me hayan dado el consejo de encontrar algo que nadie nunca ha hecho, ¿sabes? Porque es lo que usualmente cuando pegas en YouTube es por eso, ¿sabes? Es algo que nunca has visto que haga la gente, ¿no? Entonces yo diría que buscar algo que los otros YouTubers no han hecho, ¿sabes? Y hacerlo tú. Como innovar, ¿sabes? Ser original y dejar tu serie. Ser original y innovar, exactamente. Cerramos contigo, mi estimado Ángel. Hater siempre va a haber en cualquier cosa que hagas, lo hagas bien o mal, siempre va a haber gente que te exprese. A veces confundimos críticas constructivas con haters o a veces los haters confunden su hate con críticas constructivas. Yo pienso que tienes que tenerlo bien en claro. A veces puede haber 100 comentarios positivos y los 99, perdón, tienen comentarios de los cuales 99 van a ser positivos, lo cual es estupendo, es lo que te impulsa, es lo que te tienes que fijar. Pero siempre va a haber un comentario que lo crean o no también afecta y es normal. Entonces tengan en mente el saber manejarlo, el hablarlo con las personas cercanas a ti. Hay que normalizar el sentirse mal por los comentarios malos, pero para superarlo, no para seguir en eso. Y puedes enfocarse en las personas que realmente te apoyan y todo va a salir bien. Súper bien. Aquí en el chat nos están poniendo que no termine esta plática, síganse por favor, pero ya se nos terminó el tiempo. Creo que nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo a los cuatro por compartirnos sus experiencias y tanto conocimiento que tienen en una plataforma como YouTube. Y además agradecemos a la gente de Talent Republic por este evento al que nos invitaron, Gamerland desde casa. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y pues obviamente sigan a nuestros cuatro creadores en sus canales de YouTube. ¡Gracias!